perder el tiempo y comprar ropa no puede ir unido así que con todos ustedes trova moda que es una aplicación que nos facilita la búsqueda de prendas mediante una descripción específica y la ayuda de los usuarios los tres aspectos que definen al eslogan a trova moda que es la rapidez la novedad y la eficacia actualmente no encontramos ninguna página web ni aplicación que nos facilite la búsqueda de prendas de ropa específicas un modelo de ingresos dentro de él se encuentran los usuarios que descargan la aplicación y los que hacen visita de la página web y las empresas que utilizan nuestra web o nuestra aplicación para promocionarse mediante la publicidad al abrir la aplicación en el móvil lo primero que encontraríamos sería una página de carga con el logo de trova moda a continuación podemos ver una página en la que se iniciaría sesión y lo próximo que nos saldría sería un tablón con todos los las búsquedas de usuarios como podemos ver que están buscando prendas específicas